El día en que Ingrid Rosario impactó a Winnie Houston con su voz. La cantante de música cristiana Ingrid Rosario nunca imaginó que un simple sueño podría convertirse en una realidad. Aquel 23 de octubre de 2006 fue una fecha inolvidable en su vida porque tuvo la oportunidad de conocer a Winnie Houston, a quien calificó como su maestra y hablarle del amor de Dios. Houston, quien era bautista, hija de un pastor y cantaba en sus inicios en el coro infantil de su iglesia, fue una inspiración para Rosario, conocer su vida y emprender su camino hacia la música. La intérprete del poder de tu amor afirmó que aprendió a cantar escuchando a Houston y empezaba a buscar un tono como el de ella. Rosario recordó que conoció a la cantante Naspel, Tennessee, cuando tuvo la dicha de cantar en un congreso invitada por la también artista estadounidense C.C. Wynan. Al día siguiente del evento, Ingrid se encontró con Houston, esta la detuvo, y le dijo que la canción que había cantado la noche anterior le había tocado el alma y le recordó sus inicios. En ese mismo momento escuché la voz de Dios, que me dijo que no era coincidencia estar ahí con ella, y aproveché y le dije, Si te toqué en alguna manera, es porque has visto el llamado de Dios en tu vida, aseguró la cantante. Desde entonces, la artista de alabanza y de adoración explicó que su sentir es que cada vez que conoce a alguien, esa persona puede llevarse con su canto un mensaje de esperanza y de amor, y que puede entender que en Dios tenemos vida y propósito. Dicauri Castillo, La Voz RD Somos tu página web cristiana